Buenas de Tumaniacos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión un vídeo más bien hablando que el gameplay de fondo que estáis viendo que es una España contra Francia en Temporadas Online, segunda división pase a un segundo lugar en el gameplay de fondo estoy intentando simular todo lo posible del juego de España como es una vida real en plan al toque, buscando huecos y tirando poco así que bueno, eso lo dejamos en un segundo plano vamos a pasar a hablar de esta selección española para mí, en esta Eurocopa la selección no ha jugado mal no ha jugado mal, o sea, sinceramente no ha jugado nada mal quizás un poco de infortunio o quizás un poco de tirar poco es que no sé cómo explicarlo vamos a empezar el primer partido, España contra República Checa aparentemente el rival más fácil del grupo y ganamos en el minuto 89, 83 perdón con un gol de Piqué de cabeza bueno, vale, es un partido que lo dominamos jugamos muy bien y tuvimos esa suerte que Piqué pudo rematar ese centro de Andrés Iniesta hombre del partido, Andrés Iniesta segundo partido pasábamos contra el tercer rival aparentemente del grupo y es Turquía, Turquía de Arda Turán empieza el partido golito de Morata golito de Nolito golito de Morata 3 a 0 muy bien España jugando encantamiento o sea, el encanto de España en los partidos era brutal o sea, hacíamos con los rivales lo que nos daba la gana teníamos muchas esperanzas y el juego de España estaba encantando a todo el mundo o sea, era brutal incluso nuestros rivales nos daban como favoritas estando Alemania, Francia, Inglaterra bueno, Inglaterra pasamos al tercer partido España-Croacia empezamos minuto 7 gol de Morata pim pam, pim pam perfecto gol en el minuto 44 la culpa se alejea el equipo no empieza a carburar bien penalti a favor de España nos podemos poner 2 a 1 lanzadores de España pues está Andrés Iniesta que bueno, no ha tirado muchos penaltis pero bueno, los pocos que ha tirado que ya los he visto, los ha metido Aritz Aduriz que bueno, ha fallado 3 con el Bilbao pero por lo menos los tira los tira decente Juanfran Juanfran tampoco tira más los penaltis pese a ese fallo en la Eurocopa también tenemos por ahí a Nolito que en el Celta pues sí que lo suele tirar Francesc Fábregas que es el que nos ha dado los dos penaltis en las Eurocopas que los tira bien Sergio Ramos Sergio Ramos es el único penalti que he visto que ha tirado yo decente ha sido contra Italia el de Parenka que nos enamoró a todos fue brutal un penalti brutalísimo pero vale que tuviera la confianza suficiente para tirarlo pero no puedes tirar un penalti a mí o sea, no puedes no puedes o sea, el medio un poquitín no, o sea, Ramos no, no si vuelves a tirar un penalti y ves este vídeo no vuelves a tirar un penalti en la selección o sea, yo creo que en ese momento el 80% de los españoles no confiaba en Ramos y el otro 20% lo hacía pero mal o sea, en plan la va a meter porque es un penalti y puede ser que la meta y puede que no pero yo sinceramente no confiaba en eso no lo hacía no lo hacía y luego para más colmo en el minuto 82 no sé si fue 82 83 nos mete Iván Perisic no sé si es Iván Perisic bueno, nos mete Perisic y nos manda segundos de grupos o sea, segundo de grupo ¿qué ocurre cuando te pasan segundo de grupo? pues de poder jugar contra Portugal contra Gales que bueno, Gales está siendo la sorpresa también contra Portugal contra Polonia contra Suiza contra contra rivales más asequibles pues nos mandó para el lado de la tabla jodida que bueno yo sinceramente a Italia no lo veía como rival porque España los juegos de España me estaban encantando estaba siendo muy bueno un poco de mala suerte contra Croacia sinceramente porque un penalti lo falla quien lo tira eso hay que reconocerlo pero pues ese gol esa mala suerte en las paradas de David Egea pues quizás podíamos haber estado en el otro lado del grupo pero no hubo esa posibilidad nos pasamos a la parte derecha del grupo con selecciones como Alemania Italia Inglaterra Francia Islandia que está siendo la sorpresa y bueno República de Irlanda Irlanda del Norte si no me equivoco y nosotros estábamos y nos tocaba el partido contra Italia Alemania hizo los deberes contra Eslovaquia 3 a 0 Francia hizo los deberes contra Irlanda del Norte 1 a 2 Inglaterra no hizo los deberes perdió pasó Islandia y ahora nos llevamos con nuestro partido España Italia empieza el partido vale dominamos y tal y nos meten el primer gol sobre el minuto 30 y no no sé si fue en la segunda parte bueno ahora mismo no lo recuerdo sinceramente pero pero un gol con con mucha mala suerte la defensa empanada De Gea que rechaza mal el balón intenta rechazarla para un lado y se le queda en el medio llega Giaccherini antes que 5 jugadores de España o sea el único que hace algo por llegar es Piqué llega Piqué y hay 4 jugadores de Italia dentro del del área con la suerte que la despeja De Gea que ahora la cosa es que todos los españoles gritaran a De Gea o sea si no es por De Gea chicos el partido pudo haber acabado 5-0 fácilmente o sea las paradas de De Gea fueron brutales y todo el mundo pensaba que Italia iba a jugar a la Catenaccio que se iba a encerrar atrás y que nos iba a salir a la contra no Italia fue lista Italia jugó jugó con nosotros dijo todo el mundo va a pensar esto vamos a hacer lo contrario vamos a salir a presionar y es lo que hicieron y nos ganaron el terreno casi nos ganó la posesión de hecho fuimos a la primera parte sin posesión y claro pues Chiellini tuvo la suerte de meter y cuando España parecía que espabilaba empezaba la segunda parte y España estaba ahí a tope a tope a tope pico y pala pico y pala para intentar conseguir un gol llega una contra y Graciano Pelé nos mete en 2 a 5 mala suerte quizás no pique tuvo una que si la llegaba a haber metido el partido hubiera cambiado totalmente porque era aparte de que era un golazo como la remató ahí abajo sacó una buena mano bufón no se pudo hacer nada pero bueno decepción fracaso mala suerte creéis que se ha acabado la época dorada de España a mi opinión yo creo que sí vienen muchos jugadores buenos detrás pero no creo que España vuelva a dominar como dominó en sus tiempos en sus tiempos bueno hace 6-7 años según como dominó hace 6-7 años pues no creo que esto vuelva a pasar tenemos muy buenos jugadores Isco, Morata, Nolito bueno Nolito ya está un poquitín Isco, Morata Bellerín De Gea Centralazo o sea perdón Porterazo Bartra muchísimos jugadores muy buenos pero yo creo que esto no va a ser yo creo que ahora mismo está siendo la época de los alemanes incluso si es Marco Roy si mi jugador favorito pues a los alemanes están que lo rompen y ahora cuidado con este partido con este Alemania Italia que va a ser brutal y nada chicos creo que poco más os tengo que decir ponedme en los comentarios lo que opináis vosotros de España incluso los latinoamericanos que me podéis decir me podéis decir qué opináis de esta selección cómo veis cómo veis vosotros a España qué opináis también de esta selección si creéis que se ha acabado la época del fútbol español y espero que me lo dejéis por los comentarios por abajo el partido bueno pues como veis lo gano 2-0 la verdad es que el rival era un poco malito no me tiró ni una vez a puerta y lo dicho chicos espero que os haya gustado esta crítica autocrítica porque es crítica hacia nosotros mismos hacia hacia los españoles y hacia España lo dicho chicos espero que os haya gustado compartid el vídeo dejad un pedazo de like sus hijos no lo estáis y hasta la próxima chavales adiós